Y a las muchachas bonitas yo las vengo a enamorar Y a las muchachas bonitas yo las vengo a enamorar Por ahí no se me había olvidado pero lo estaban por ahí guardando un poquillo Cartel musical, si no hay que recordarles que el señor Efraín Records Audio, video, record Por ahí se presta sus servicios, bodas, 15 años, divorcios Por ahí el que quiera grabar un disco, DVD, lo que sea, está a sus órdenes Aquí está el señor Así que ya lo sabe, también tiene películas en venta por ahí Así que ya lo sabe, nos va rápidamente con ese correcto tema Algo que suena más o menos al estilo Cartel musical, suena, dice Eso, 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 eso Y más o menos al estilo Mira nomás Y bailele, 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 bailele Así mismo Y como dice Y eh 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 ah eh 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 Saludos al tremendo grupazo Se está pegando bien fuerte por ahí Mis hermanos, tierra caliente Saludos a toda la bella gente de Isoacán Saludos A ritmo de batería Y muevelo, muevelo, muevelo Así mismo No que no Y esto es Y como dice Y muevelo, muevelo Echa del pedrito Y arriba a la familia de Chávez Saludos Pedro García Y los veneros de el camino ¡Fuera! ¡Asimismo! ¡Qué bonita la mueves, mija! ¡De veras que no se me quita! Una suena morena Eso ¡Aquí la música! ¡Voy nomás! Eso, eso Al ritmo de batería, mija ¡Muevelo! ¡Sabroso! ¡Sabroso! A ver todos Eso, eso, eso Y se cansaron Si o no No, ¿le seguimos? Ah, ahí te va, mijo Ahí, ahí te va Pero el amor es sabroso Y como dice Eso Eso, eso, eso Eso, 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 eso Y voy, polla Eso, eso, eso Y vaya la mica Sabroso Eso, eso, eso Ay, bien, bien ¿Se cansaron? ¿Le seguimos o paramos? Paramos o seguimos ¿Seguimos? Ah, ok Ahí está Y ahí va Y como dice Y ahí va 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 Y se fue Gracias, gracias por esos aplausos Un tema más por ahí mis amigos Cartel Mexicano Por ahí compartiendo escenario Con un grupo